Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verdi Marlosada y tengo 22 años. Soy contador público y me gustaría ser la Chica HTV porque me encanta el mundo de la farándula y son ustedes quienes votan por la chica que más les guste. Así que ingresa a la página www.chicachtv.com y búscame y vota. Tu voto es valioso.